Chile, turismo rural, lo invita a vivir una experiencia inolvidable en recónditos parajes de la décima región. Visítenos en www.chileturismorural.cl Y viva la experiencia del campo a la chilena, con el encanto del sur. Después de que el fin de semana el termómetro fue inferior a los 3 grados bajo cero, la temperatura mínima de este lunes en la capital de la región de los lagos fue de 2.7 y se registró a las 3.55 horas. Por ello se repitieron las escenas de las calles y veredas tapizadas por la escarcha, como es tradicional en los inviernos del sur austral. De hecho, los puertomontinos se lo tomaron con calma, considerando que desde siempre el hielo cubre el suelo varios días al año en la parte más cruda del invierno. No tanto como otros años, en el año anterior hubo 3 y tantos coceros. Bueno, hay que salir abrigado, tomar un buen desayuno y eso. Hay que arreglarse de cualquier manera con un cafecito, de repente cuando pasan cafeteos, si no hay que aguantarnos. El mejor de los consejos, evitar caídas y abrigarse, especialmente el cuello y la zona de la boca y nariz. Así también conducir lentamente porque el pavimento queda resbaladizo con la escarcha. Para el martes cambia el pronóstico y la temperatura mínima debería subir unos 5 grados centígrados para volver a descender este viernes. Tampoco habrá lluvias, ya que precisamente las nubes contribuyen a mantener las temperaturas un poco altas. Es decir, los días despejados pueden ser bellos pero fríos, como el sol de invierno. ¡Gracias!